hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Paola Hernández y el día de hoy continuamos con las decoraciones para la temporada de San Valentín estaremos dando algunos detalles en la cocina en la entrada y en el librero así que te invito a que te pongas cómodo para disfrutar de este vídeo y como siempre les quiero mostrar lo que estaremos utilizando en el transcurso de este vídeo por aquí tengo algunas flores artificiales muchos detallitos que estaremos agregando estos corazones los acabo de pintar son de prichos del año pasado y eran de color rojo estaremos reutilizando muchísimas cosas también tengo flores naturales estas rosas que están preciosas dos en color blanco y una en color común rosa más intenso uno que otro detallito y quiero comenzar por la cocina en la cocina deje exactamente la decoración que tenía para navidad es decir la estructura como la tenía la dejé exactamente igual por allí tengo esas macetas donde estaban las noche buenas y ahorita las vamos a transformar así sigue todo lo único que hice fue colocar los utensilios que me llegaron de temo por allí volví a colocar la sal el aceite ya le vamos a dar unos toques de San Valentín creo que para la temporada de pascua primavera voy a quitar los utensilios encima de la estufa porque ya me aburrí de ellos pero mientras tanto voy a colgar aquí este sartén que es de temo y tiene forma de corazón siento que va perfecto con la temática de San Valentín siento que combina perfecto con la cocina con todo este tema rústico que yo tengo en esta cocina y también por aquí colocaré unas cucharitas medidoras que la mayoría de estos utensilios son de temo en una colaboración que yo hice con ellos ya hace bastante rato y yo lo que estoy buscando es agregar detalles de San Valentín pero sin caer en una decoración que sea como muy empalagosa porque honestamente no es como muy mi personalidad el tema de agregar tantos corazoncitos o este ositos muñequitos entonces es algo que quiero evitar y conservar un poquito también mi esencia y encima de esta jarra blanca que es de coppel agregaré unas rosas en color blanco con destellos en rosita que son de prichos también las tengo de años anteriores y es lo único que colocaré aquí en navidad tenía unas noche buenas y en las macetitas donde tenía también unas noche buenas agregaré estas otras flores que son de la temporada de primavera del año pasado pero la verdad las rosas que yo tengo son rosadas y rojas entonces en la cocina quiero evitar esos colores y yo las voy a colocar básicamente en uno de los cuadritos tipo repisa y así se ve la cocina ya con los detallitos románticos que le estuvimos agregando la verdad si me gusta como se ve siento que la jarra también es una decoración como muy acorde a la temporada de san valentín así quedaron este estas mini repisas que también tengo por aquí y ahora nos venimos a el recibidor que la verdad es un espacio muy pequeño pero en el que yo siempre trato de improvisar una decoración entonces tengo por aquí estos percheros y también tengo una mesita con una plantita y esto está detrás de el sillón principal de la sala lo primero que voy a hacer es remover la planta y esta la voy a colocar en la parte de abajo de la mesa esta mesa es de dos niveles y es de coppel ya tiene bastante rato conmigo y ahora si les vamos a dar unos toques románticos a estos percheros y quiero improvisar algo muy parecido a lo que hicimos en la temporada de otoño agregando este abrigo porque seguimos en una decoración invernal y también quiero utilizar como corona este corazón de madera que es de temo honestamente siento que al corazón le hace falta algo déjenme saber ustedes en los comentarios que le puedo agregar a ese corazón y ahora agregaré esta maceta de ratán en la que coloqué esta base para arreglos artificiales la voy a estar fijando justo al lado de el abrigo y dentro de ella voy a colocar unas rosas rosadas para darle ese toque romántico estas rosas son de prichos y también las tengo de años anteriores y están súper en tendencia los lazos los moños yo voy a agregarle este en color rosita con un listón o cinta satinado que siento que le dio un toque espectacular y tengo este cuadro que es del año pasado lo utilizamos para la temporada de san valentín del año pasado es un marco de prichos y tiene una impresión de una rosa roja porque el año pasado utilice el color rojo lo voy a agregar lo voy a fijar aquí justo entre los dos percheros para que tampoco se vea todo como tan vacío porque yo no soy tan minimalista esa es la verdad no puedo ser minimalista y me cuesta muchísimo y en la mesa agregaré este jarrón es un jarrón o florero en color café o marrón y yo le estaré colocando estas pampas que bueno yo las utilicé para la temporada de otoño también para el montaje de mesa de fin de año y les digo seguimos en una decoración muy invernal y para darle ese toque de corazoncitos precisamente utilizaré estos que eran en color rojo son de prichos del año pasado y yo los estuve pintando en color rosa siento que si se ve bien esta combinación de beige con rosita me gusta muchísimo y va perfecto con las tonalidades de colores que estoy manejando para esta decoración ahora venimos a el librero que en navidad fueron las repisas de cocina de la señora claus y me sirvió como una estación de chocolate caliente allí tengo esa base en color blanco que yo la uso para hacer arreglos artificiales pero en esta ocasión la estaré dejando por allí este librero está justo al lado de la cocina y quiero comenzar agregándole en la primera repisa este cuadro que tiene una pintura un lienzo que es de temo siento que es una pintura bastante romántica y que va muy de acuerdo a esta decoración también agregaré este otro jarroncito que también es de temo se los mostré recientemente en una colaboración y le puse unas plumas que son de liverpool esta velita ya no tiene nada pero yo la utilizaré como elemento decorativo esa es de coppel y al lado colocaré una vela falsa una vela leg que también ya tenía desde hace rato esta otra escultura también es de coppel y la utilicé para la temporada de san valentín de el año pasado y agregaré al lado de ella un libro para darle altura a este jarrón con estas rosas rosadas este jarrón es de pricho y lo transformamos para la temporada de otoño y también de prichos este portabelas en color rosita es de la colección de san valentín de este año y yo le agregué una velita lo más empalagoso que verán en mi decoración de san valentín este año es este busto al que le puse un moñito en color rosa ese busto es de coppel y justo al lado agregaré este florero que tiene un corazón es de prichos de la colección de san valentín de este año y le agregué algunas rosas naturales también agregaré en el medio de ellos dos otro portabelas en color rosita con una vela leg y en esa misma repisa colocaré una lámpara esta lámpara este temo y yo la usaba anteriormente en la cocina pero bueno encontró su lugar aquí en el librero yo le coloco una lamparita portátil porque pues aquí no tengo conector o enchufe y también en la última repisa agregaré esta base que la uso para arreglos artificiales en color dorado para darle altura a este envase que transformamos también aquí creo que para verano y le colocaré algunas flores en color rosa porque las rosas que ya me quedaban eran en color rojo así estuvieron quedando las repisas de este librero mientras te las voy mostrando yo me voy a ir despidiendo no sin antes haberte dado las gracias 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 por haber llegado hasta el final de este vídeo si te gustó pues te invito a que me regales un like me dejes tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas también te invito a que si me estás viendo te suscribas es totalmente gratis y me ayudas muchísimo a que me sigas en mis redes sociales me consigues como pauhernandez.91 en instagram y tiktok ya me queda la decoración de el comedor y de la habitación tengo esperanzas de conseguir las copas en forma de corazón de walmart la verdad me voy a esperar a ver si las consigo quiero traerles una propuesta bastante distinta para la decoración del comedor y si les voy a compartir la decoración de la recámara pero todavía no sé si le voy a dar toques de san valentín porque la decoración que ya me queda de san valentín es en color rojo así que como siempre yo les envío un gran beso un gran abrazo que dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión bye y y Gracias por ver el video.